Uno, dos... ¡No me encontrarán! Se vienen las aventuras de Nela. ¡Los encontré! Una niña que vive como una princesa, pero que demuestra ser muy valiente a la hora de divertirse. Está muy oscuro, no se ve nada. No, para una princesa valiente. ¡Nina Tori! ¡Nela lo logró! Nela la princesa valiente. Este lunes, a la una de la tarde, en Nick Jr. Llega Rusty Ribbit. Diviértete con la nueva serie que estrena en Nogin y acompaña a este pequeño inventor y a sus robots en todas sus aventuras, donde sea que estés. Descarga Nogin y llévate toda la diversión en tu celular y en tu tableta. Nogin está disponible en App Store y en Google Play. ¡Miren esa pista de carreras! La carrera más importante de todas... ...en sus marcas. ¿Listos? ¡Buenas! ...es contra la trampa. ¡Qué tramposo! Blaze and the Monster Machines. Corre con nosotros y no dejemos que los tramposos ganen. ¡Ganamos! ¡Excelente carrera! Blaze and the Monster Machines. Todos los días, a las siete y media de la tarde, en Nick Jr. Hay solo una cosa que ellos adoran más que el mundo de la moda. ¿Dijiste desfile? ¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo! Y es... ...contar chistes malos. Oye, Parker, ¿qué le gusta comer a los pingüinos? ¡Burritos! La tienda más pequeña de la ciudad... ¡Bienvenido a Little Sped Shop, Parker! ...tiene lugar para las más grandes carcajadas. Little Sped Shop. Todos los días, a las ocho cincuenta de la tarde, en Nick. Con Rusty Ribbets, los niños aprenderán la importancia de reciclar, conceptos de ciencia y cómo divertirse con la tecnología. Si alguien tiene que darles la bienvenida a Matty Stuff, entonces que sea Kami. Aprende lo que es la diversión junto a los mejores amigos de la escuela. Matty Stuff, Escuela de Perros. Este lunes, a las seis y media de la tarde, en Nick Jr. Con Blaze and the Monster Machines, los niños aprenden conceptos fundamentales de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Enseguida volvemos con más... ¡Blaze and the Monster Machines! En Nick Jr. Ellos están listos para divertidas aventuras en un gran formato. Espero que estén listos. ¡Aquí vamos! Especial Mimicine, hoy, a las ocho de la noche, en Nick Jr. Miren esa pista de carreras. La carrera más importante de todas... En sus marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Es contra la trampa! ¡Qué tramposo! Blaze and the Monster Machines. Corre con nosotros y no dejemos que los tramposos ganen. ¡Ganamos! ¡Sí! ¡Es de carrera! Blaze and the Monster Machines. Todos los días, a las siete y media de la tarde, en Nick Jr. Por nada de este mundo, te pierdas las aventuras de Dora y sus amigos. ¡Estamos listos! ¡Bien, entonces vamos! Ni siquiera por el tráfico de la ciudad. Ni por un camino lleno de trampas. ¡Sí! ¡Qué bien! Ni mucho menos por un muelle alejado. ¡Estamos pronto! Dora y sus amigos, todos los días, a las doce y media de la tarde, en Nick Jr. Estamos de vuelta con más... Blaze and the Monster Machines. Con Dora y sus amigos, los niños aprenden la importancia del trabajo en equipo, el idioma inglés y a través de la música. Desarrollan conceptos de ayuda y bienestar. Enseguida volvemos con más... Dora y sus amigos en la ciudad, en Nick Jr. Uno, dos... ¡No me encontrarán! Se vienen las aventuras de Nelly. ¡Los encontré! Una niña que vive como una princesa, pero que demuestra ser muy valiente a la hora de divertirse. Está muy oscuro. No se ve nada. No, para una princesa valiente. ¡Nina, Tori! ¡Nela lo logró! Nela, la princesa valiente. Este lunes, a la una de la tarde, en Nick Jr. Shimmery Shine, hora de jugar está aquí. Con cinco nuevos juegos, recoge estrellas mágicas en el cielo, dale un baño a Nahal, encuentra a las queños y más. Shimmery Shine, hora de jugar. Disponible en App Store y Google Play. ¡Miren esa pista de carreras! La carrera más importante de todas... ¡En sus marcas! ¿Listos? ¡Muera! Es contra la trampa. ¡Qué tramposo! Blaze and the Monster Machines. Corre con nosotros y no dejemos que los tramposos ganen. ¡Ganamos! ¡En la lente carrera! Blaze and the Monster Machines. Todos los días, a las siete y media de la tarde, en Nick Jr. Hay solo una cosa que ellos adoran más que el mundo de la moda. ¿Dijiste desfile? ¡Llévame contigo! ¡Llévame contigo! Y es... ¡Contar chistes malos! ¡Oye, Parker! ¿Qué le gusta comer a los pingüinos? ¡Burritos! La tienda más pequeña de la ciudad ¡Bienvenido a Lidl's Pet Shop, Parker! Tiene lugar para las más grandes carcajadas. Lidl's Pet Shop. Todos los días, a las ocho cincuenta de la tarde, en Nick. Estamos de vuelta con más... Dora y sus amigos en la ciudad. Con Shimmer y Shine, los niños desarrollan su inteligencia emocional, comprendiendo que los errores conducen al aprendizaje, gracias a la perseverancia. ¡Bienvenido a Lidl's Pet Shop, Parker! ¡Bienvenido a Lidl's Pet Shop, Parker! ¡Bienvenido a Lidl's Pet Shop, Parker!